Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil A veces no tengan ganas irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al período especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a amar. Nota oficial, en estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por propúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, viejo. Somos zombies. Somos la muerte. ¿Cuándo hay los muertos? Matamos a sus seres queridos. ¿A qué puedo servirles? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Me parece que están drogados. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal!